Muy bien, ya se debe ver mi pantalla. Estimados asistentes al congreso, buenos días. Yo quería compartir con ustedes el día de hoy una ponencia muy relacionada a una mega tendencia mundial, que es la integración y la colaboración en los proyectos. Entonces, en estos minutos, yo les quiero hablar un poquito de cómo ha evolucionado estos modelos en el mundo, especialmente voy a tomar lo que se ha publicado en el Link Construction Institute y en la Universidad de Stanford por el profesor Martin Fisher. Y luego vamos a contar un caso de cómo se aplicó esto en una empresa de edificaciones, de construcción, para lograr reducir el costo del proyecto. Como primer punto para poder entender qué consiste la integración del proyecto, nosotros conocemos que un proyecto está conformado por diferentes fases a lo largo de su ciclo de vida, desde que el proyecto nace, cuando ha sido formulado, ha sido evaluado y finalmente se le ha dado el go, hasta que pasa por el diseño, la construcción y finalmente la operación. Entonces, lo que propone el profesor Martin Fisher, en el libro de Integrated Project Delivery, es buscar que las fases de construcción y la fase de operación retroalimenten la fase de diseño del proyecto con el objetivo de agregar valor, ¿no? Con el objetivo de inyectar constructabilidad, con el objetivo de que participen todos en etapas tempranas y de esta manera, además, alinear los objetivos del propietario a los objetivos del proyecto y, bueno, finalmente, a los objetivos de cada una de las fases. Para lograr esto, el Instituto de Lean propone diferentes técnicas. Una de las técnicas es el proceso de Target Value Design, que es un proceso iterativo en el cual, después de fijar el costo-meta de un proyecto, se realizan sesiones de ingeniería concurrente. A través de la tecnología se utilizan modelos digitales para poder beneficiar a la gestión del proyecto. Y, finalmente, llegar o estar lo más cercano a este costo-meta definido o, en el mejor de los casos, tener un monto menor, ¿no? Y, finalmente, este monto llegado a repartir entre cada uno de los propietarios, de los constructores, de los diseñadores. O, finalmente, las personas que han sido definidas como los stakeholders claves del proceso. Para esto proponen este modelo que nosotros vemos acá, en el cual el ciclo de vía del proyecto ha sido resumido y solo está enfocado en estas tres fases. El desarrollo del proyecto, la preconstrucción y la construcción, ¿no? También se suele conocer con estos nombres. Al seguir cada una de estas fases, lo que busca es que en una etapa de validación, por ejemplo, el propietario, después de haber comprado un terreno o al momento de comprar el terreno, hace una evaluación, ¿no? Una evaluación del proyecto para verificar si el costo de construcción y el precio de venta que tiene al público final le está generando un proyecto que es financieramente rentable, ¿no? Va a evaluar el BAM, probablemente, el TIR, o los métodos de evaluación de proyectos que crea por necesario. Pero, independientemente del método, lo que va a pasar es que van a colocar un monto estimado para el costo de construcción, ¿no? En ese perfil, en esa cabida inmobiliaria, en ese documento donde se evalúa el proyecto, hay un costo de construcción. Entonces, esta primera etapa que se llama el estudio de validación, es una etapa donde el propietario reúne a las personas claves, reúne al diseñador, reúne al constructor, y en conjunto analizan si es que ese costo de construcción que estaba en el perfil está bien calculado, o, en el mejor de los casos, se puede ajustar un poco más, se podemos reducir, o de repente está mal calculado, ¿no? Y se actualiza a un nuevo costo de construcción, y con esto se vuelve a verificar si es que el proyecto es viable o no, ¿no? Porque puede que haya habido un error al momento de hacer la formulación y la evaluación del proyecto, y finalmente el proyecto sea inviable, ¿no? Porque se puso un costo de construcción muy bajo. Entonces, esta etapa de validación lo que busca es eso. Luego se van a formar dentro de los equipos del proyecto, dentro del equipo principal, llamémosle al equipo principal, el constructor, el diseñador y el propietario, van a haber subequipos, ¿no? Estos subequipos se van a llamar clusters, ¿no? Que son un agrupamiento de equipos integrados de proyecto, que si bien es cierto, las personas pertenecen a diferentes empresas, finalmente todas están orientadas hacia lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Independientemente de la empresa en la que trabaje. El diseñador puede trabajar en una empresa, de repente el proveedor de una parte específica de la construcción es de otra empresa, y el contratista principal es de otra empresa, pero finalmente todos van a formar parte de un pequeño grupo que se va a denominar el cluster. Con base en este cluster se van a definir varias metas. Imaginémonos, por ejemplo, que el costo de construcción del proyecto era 20 millones, ¿no? Después de haber una estimación preliminar, ¿no? Tenemos que el costo de construcción del proyecto es 21 millones. Esto quiere decir que en el costo meta yo me estoy pasando un millón en el diseño preliminar que tengo hoy. Entonces, mi principal meta es reducir un millón en el costo de construcción del proyecto. Para reducir este costo de construcción, así como se suele hacer un WWS, ¿no? Se va a hacer una descomposición del costo en diferentes actividades, y estas actividades se van a asignar a estos diferentes clusters. Dentro de un momento vamos a ver un ejemplo donde esto está un poco más claro, para poderlo estudiar mejor. Y estas metas son las que van a trabajar estos equipos integrados a lo largo de toda la fase de planeamiento, ¿no? Para trabajar estas metas se van a seguir algunos modelos de ingeniería concurrente, que se denominan las creo y ahora más conocidas sesiones ICE, ¿no? Pues son sesiones donde con una agenda predefinida, una agenda preestablecida, se ataca un problema y finalmente se llegan a diferentes soluciones. Y bueno, finalmente se establecen secuencias acordadas por todos para llegar al proceso, no solamente de construcción, sino también al proceso de diseño. Acompañando a este proceso de planeamiento está el proceso de preconstrucción, donde ya se empieza a modelar, ¿no? Hay autores que prefieren modelar inclusive desde mucho antes, pero en el caso de lo propuesto por el autor, después de que ya esté un poco más madura la ingeniería, se acompaña el desarrollo BIM. Y bueno, se define un plan de ejecución BIM y con base en ese plan se trabaja para adelante. Y entonces vamos a ver a detalle alguno de estos puntos, que son los que nos va a dar el tiempo más o menos, para poderlos entender mejor. El primer punto que era el estudio de validación, ¿no? Un estudio de validación, por ejemplo, empieza con un análisis cuantitativo, donde se revisa el histórico de los proyectos, y si revisamos el histórico de los proyectos y cuantificamos cuáles son, por ejemplo, esos sobrecostos que no se han llegado a solucionar por diseño y finalmente han terminado generando sobrecostos para el proyecto. En este estudio se mira que hay 1.3 millones de sobrecosto en el histórico de proyectos, de los cuales el 43% estaba en el aire acondicionado, por ejemplo. Y este análisis cuantitativo es el que me va a permitir en un futuro plantear las oportunidades de ahorro para el proyecto, para ver qué es lo que yo puedo cambiar para poder reducir el costo del proyecto y para poder mejorar el desempeño del proyecto. Les hablaba hace un momento acerca de la conformación de los equipos integrados o los clusters, ¿no? En este ejemplo podemos ver de manera, en la foto podemos apreciar cómo es que realmente se generaban estos equipos de trabajo, por ejemplo, en este grupo que vemos alrededor de la mesa es solamente un equipo integrado, ¿no? Este equipo integrado está compuesto por proveedores de acero dimensionado, por el residente de la constructora principal, ¿no? El coordinador BIM del proyecto, además el proveedor de muros anclados, el diseñador de la parte estructural, otro diseñador de la parte estructural, ¿no? Y todos ellos están enfocados en una parte específica del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, están evaluando cómo reducir el costo en la estabilización y en la excavación de la fase de movimiento de tierras de un edificio, ¿no? Cómo pueden hacer para que el monto estimado inicial termine siendo un monto menor. Entonces, se proponen diferentes soluciones de ingeniería, se proponen diferentes ideas y se empieza a trabajar sobre esas ideas. Y así como este equipo, se pueden formar más equipos integrados, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hemos visto el equipo integrado de muros anclados, también puede haber un equipo integrado de losas, de muros de la minería, de ventanas y mamparas, etcétera. Entonces, se van dando cuenta que en cada equipo es muy probable que participen diferentes especialistas, diferentes personas de diferentes empresas. Estas personas lo que van a hacer es reunirse en sesiones denominadas sesiones ICE, ¿no? Sesiones como la que vemos aquí, como la que hemos visto hace un momento, donde se van a solucionar los problemas en el mismo sitio, ¿no? Y aquellos problemas que sean muy complejos y tomen más tiempo que una reunión, la idea es que todos se solucionen en la reunión, pero puede que uno o dos problemas necesiten un mayor cálculo, ¿no? Entonces, se puede aplicar este modelo que se llama el modelo acordeón, donde existen las sesiones ICE, cada uno se va con algunas tareas pendientes y se programa otras sesiones ICE para verificar esas tareas pendientes y terminar de solucionar los problemas. Hace un momento también hablábamos de ese pool planning, ¿no? Que en este caso sirve para el diseño, ¿no? Cómo se va a mejorar la propuesta y el secuenciamiento de este equipo de trabajo. Primero, por ejemplo, para la estabilización de taludes, en este clúster de muros anclados se tiene que definir el criterio de producción, ¿no? Se tiene que definir un criterio de diseño, ¿no? Se tiene que definir un criterio que depende del mercado, del proveedor. Se evalúa otra alternativa también que depende del mercado y con base en eso se plantea una secuencia constructiva, ¿no? Todo esto es parte de una sesión de pool planning realizada por este equipo de trabajo. Este es un ejemplo de cómo se plantean las metas que hablábamos hace un momento para cada uno de los equipos de trabajo, ¿no? Este, esta imagen que vemos es de un proyecto de una de las empresas que mejor aplica la metodología que se llama DPR, es una empresa americana. En este caso se plantearon una meta de 50 millones, el proyecto costaba como 700 millones. Entonces, estos 50 millones, que eran lo que ellos buscaban de ahorro, estaban repartidos en la parte estructural, 4.6, en la parte de cerramientos, en la parte interiores, en la parte mecánica, y tuberías, fíjense, se han cerca de 22 millones que encontraron de oportunidad de ahorro, y bueno, algunos otros más. Entonces, quería comentarles con base en esto, que es la revisión de la literatura, que es lo que se aplicó en un proyecto en especial. Este es el caso del proyecto Alta, es un edificio de 23 pisos. En este proyecto se conformaron siete equipos integrados de proyecto, son similares a los que hemos visto hace un momento. Acá tenemos algunas fotos de los equipos integrados. Acá a la derecha podemos ver varios equipos integrados trabajando a la vez. Acá tenemos un equipo integrado número uno, acá atrás está el equipo integrado número dos, aquí atrás está el equipo integrado número tres. Y se preguntarán, pero Michelle, ¿cómo optimizan el costo? ¿Qué es lo que hacen para poder optimizar y verificar que se puede reducir? Entonces, se plantean ideas, y esas ideas se evalúan. Imagínense, por ejemplo, en el caso de los muros anclados, se plantearon algunas ideas como reemplazar puntos de anclaje por arriostres metálicos. Entonces, se evalúa si este arriostre metálico que nosotros vemos acá tiene mayor costo o tiene menor costo que lo que teníamos inicialmente. Luego, por ejemplo, aumentar las dimensiones de la plancha de anclaje de 60 por 60 en vez de 30 por 30 para lograr un beneficio en los materiales. Si bien es cierto, hay un sobrecosto porque se va a tener una plancha de mayor tamaño, pero este sobrecosto va a reducir la cantidad de acero, va a reducir el tiempo del tensado y podría reducir también el espesor de los muros. Entonces, también se hace esa evaluación para verificar cuáles son los criterios que sí tienen una buena un costo mejor, perdón, al de la línea base, por ejemplo, y cuáles efectivamente se ha hecho el costeo y termina siendo más costoso. Entonces, de la misma manera, se hicieron algunas oportunidades, se propusieron, perdón, algunas oportunidades de mejora para el sistema de losas, en este caso, reemplazar las losas con piquetas prefabricadas, que son las que normalmente se usaban y las que estaban en el estimado inicial por prelosas. En este caso, se proponía que se tendrían los siguientes beneficios, nuevamente reducir la cantidad de materiales que usaban, incrementar el orden y la limpieza. Otro de los equipos integrados de proyecto, que era el F'C concreto, dentro de las oportunidades de mejora, ellos indicaban que subir el F'C de los elementos podría disminuir la cuantía de acero. Imagínense un elemento que tenía un F'C de concreto de 210 y una cuantía de acero de 100 kilos por cada metro cúbico, de repente podríamos subir y ya no sea 210 sino es 280, pero esa cuantía que antes era de 100 podría bajar a 70. Entonces, había que hacer la evaluación para ver si entre el más menos, el delta, incrementar la resistencia del concreto podría dar un beneficio al proyecto en general. Y se preguntarán estas ideas de dónde han salido porque cada equipo tiene una meta basada en esas ideas. ¿Recuerdan el estudio de validación que se hizo inicialmente donde se validó que el monto que se tenía inicialmente sea un monto bajo ciertos parámetros de confiabilidad y además se preguntó a cada uno de los especialistas, especialistas con mucha trayectoria, especialistas que han cometido muchos errores, que han aprendido esos errores. Entonces, se pregunta cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces, estas oportunidades de mejora han venido de los expertos, de aquellas personas que tienen mucha experiencia y han propuesto que podría generar un ahorro y entonces eso es lo que habría que analizar. Para terminar, vamos a ver los otros equipos integrados de proyecto. En este caso, los muros de adrelería. También hubo una idea interesante de cambiar los espesores en función al tiempo que estos deben de permanecer para ver la resistencia al fuego. La norma te pide cierto tiempo. Entonces, con base en eso tú puedes escoger el tipo de muro. Por ejemplo, un muro P10 totalmente lleno a P12 parcialmente lleno. Un muro P10 es capaz de resistir 1.8 horas y lo que tradicionalmente se hace es este muro P10 para que sea un muro cortafuego que debe resistir dos horas se lo llena de mortero y con eso puede resistir 2.2 horas pero esto me cuesta 103. ¿Pero qué pasa si yo escojo en vez de un P10 un P12? Cualquiera podría pensar a primera vista un muro de P10 es más barato que hacer un muro de P12 este muro de P12 parcialmente lleno soporta 2.2 horas y es tiene un menor costo que un P10 totalmente lleno entonces también sirve para poder cumplir con la norma y estar arriba de las 2 horas luego tenemos los sellos cortafuego también se hizo un análisis de los sellos cortafuego en función si era aislado si es que era adosado por el tiempo no vamos a tener mucho detalle ahí de igual manera con los vidrios y aluminio ¿no? para ver qué opción es la que uno tiene un costo adecuado y además está validado por el arquitecto del proyecto ¿no? es una ventana que va de acuerdo al diseño ¿no? de hecho en este equipo integrado es importante la presencia del arquitecto es importante la presencia del promotor del propietario del proyecto porque ellos son quienes conocen mejor al usuario final al mercado ¿no? entonces es importante que este producto sea de satisfacción del usuario final del departamento Muchel quedan cinco minutos por favor perfecto y bueno finalmente el último equipo integrado se dio el tema de los muebles de melamine como saben los muebles de melamine se basan en las planchas que tiene ¿no? entonces mientras la el corte sea de alguna manera múltiplo de las planchas de melamine entonces el desperdicio también tiende a ser menor ¿no? entonces el diseño puede cambiar según eso y vamos a tener un mejor costo para cerrar entonces la presentación quería comentarles estos siete equipos integrados que nosotros vemos acá se plantearon inicialmente el monto meta que dice este monto objetivo por ejemplo los muros anclados planteaba ahorrar 60.000 soles ¿no? estos 60.000 soles era un estimado grueso ¿no? porque se necesitaban 875.000 soles para llegar a un costo meta aceptado por el propietario después de hacer un trabajo de ingeniería con las sesiones concurrentes con la evaluación de diferentes alternativas se llegó a un ahorro mayor de 70.000 ¿no? y de igual manera con cada uno de ellos finalmente el ahorro planteado inicial de 875.000 se llegó a un monto bastante cerca de casi 850.000 entonces el propietario ya estaba mucho más cerca de su monto estimado y su proyecto finalmente seguía siendo rentable ¿no? podía invertir en la construcción para tener un proyecto inmobiliario para ser entregado finalmente a los diferentes usuarios finales bien entonces este ha sido la presentación que he querido compartir con ustedes el día de hoy un poco de cómo se van integrando los proyectos en el mundo cómo es que va avanzando la literatura respecto a este tema y finalmente lo que se viene haciendo en proyectos de edificaciones y muy agradecido por su por su asistencia quedo atento a si miran alguna pregunta bueno muchas gracias ingeniero michel gutiérrez interesante tema importante tema el que usted ha tocado efectivamente estamos hablando de una mega tendencia como dicen muchos especialistas en muchos estudios de futuro el futuro de la construcción está por los entornos colaborativos y el trabajo en red y este es un tema que yo considero que es uno de los intangibles que tenemos que desarrollar en el país seguir desarrollando en el país cada vez los proyectos las obras ganan intangibles o sea se aplican conocimientos intensivos como el que usted ha expuesto para poder lograr mayor productividad la ecuación es simple no toda obra todo proyecto busca generar un beneficio una utilidad o maximizar su utilidad y la ecuación de utilidad es sencilla utilidad es ingresos menos egresos casi precio de venta menos costos entonces el precio de venta en una economía tan recesada como la nuestra casi no se puede tocar hay que bajar a veces para poder competir pero nos queda el otro lado de la ecuación que es el costo y evidentemente todas estas tecnologías basadas en entornos colaborativos buscan mejorar el costo buscan mejorar la rentabilidad a través de la mejora del costo y ubicar las oportunidades de mejora ya se hace un imperativo prácticamente en todo proyecto y obra y ahí usted lo ha destacado el valor de los expertos justamente de donde salen esas oportunidades de experiencias pasadas de buenas prácticas de hacer benchmarking y eso es algo que hay que relevar porque por ese lado también está el futuro tratar de maximizar el valor de la obra del proyecto vía la aplicación de estos conocimientos de estos intranquibles muchas gracias ingeniero Gutiérrez por su presentación ya estaremos en contacto muy amable gracias a ti Gracias por ver el video.